Faltan nueve días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Con más de 30 años de experiencia en el atletismo, Vianney Picado está capacitado para analizar lo que se puede presentar en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó este 17 de febrero. Este año, de acuerdo a la organización, traen aburios para traer mejores atletas, con fines de darle más pelea a los vallas. Vemos que Ramón este año ha tenido mucho éxito, ha ido trabajando bastante bien. El hermano, a pesar de que ha venido con unas dolencias, está también rindiendo bastante. Pienso que para Chirripó traer a gente de que les vayan a hacer competencia está un poco duro. Está un poco difícil, más que hay motivación, hay interés de Ramón como Abraham Serrano, que son los dos atletas de un nivel bastante importante. Pienso que este año Chirripó va a estar también dentro de esos lugares de altura. Uno de los desafiantes es el joven Abraham Serrano. ¿Puede este muchacho de la zona de Los Santos aspirar en este 2018 a ganar la competencia del cerro más alto del país? Yo pienso que todavía no, todavía no. Vamos más adelante, hay que reconocer la preparación en los años de Ramón, la experiencia, hay que respetarla. Abraham, a pesar de todo, pues quiere y necesita hacer un buen trabajo, hacerlo ahí como lo hemos venido viendo en estos últimos años, pero decir que va a destronarlo no sería. Pienso que el año pasado parte de eso fue lo que a él no se sintió bien, porque a él se le creyó que iba a ser el año que iba a destronar a Los Payas, pero dentro de uno sabía que era un poco difícil. Entonces al final, cuando él no pudo hacer todo lo que había hablado y todo lo que había dicho la prensa, todo lo que se había dicho, para él fue muy duro ir y coger un tercer lugar y ya no era lo que la gente pensaba. Entonces a él se le dio mucho. Estrategia o capacidad, ¿cómo se gana la carrera del Chirripó? Bueno, diríamos que las dos cosas, una buena estrategia, pero también si no tiene la condición, difícilmente por mejor estrategia que tenga, no vamos a rendir. Entonces pienso que ahí van de la mano las dos cosas, tanto estrategia como tanto el nivel de entrenamiento que se haya tenido. Se sabe que es una carrera que no es de velocidad, es de mucha fuerza de piernas y por lo tanto es parte del trabajo que se debe realizar. Ya encontramos algunas cantidades de atletas de los que yo mismo entreno, donde ellos están ya proponiéndose y haciendo trabajos especializados para la carrera del Chirripó. Los fallas por una nueva victoria y la gran pregunta es si saldrá un desafiante que acabe con la dinastía.